Antes de comenzar el video te recuerdo que ya contamos con Instagram y página de Facebook oficial del canal. Recuerda seguirme para no perderte detalles sobre la elaboración de los videos, encuestas, clips cortos y algunos memes. Disfruta el video. Los chalecos balísticos son una parte sumamente importante en el combate con armas de fuego en la actualidad. Y son uno de los mayores inventos de la humanidad en el campo armamentista, logrando desde el primer diseño de blindaje personal creado, hasta los nuevos blindajes modernos super livianos y super resistentes. Pero no todos los blindajes funcionan igual, y esto es lo que veremos en el video de hoy. Indagaremos en los niveles de blindaje personal conocido y algunos que aún se encuentran en fase experimental, para que de esta manera valores qué tipo de protección balística se adecua más a la labor que desempeñas, viendo las fortalezas y debilidades de todos los niveles de blindaje. Bienvenidos, están entrando a Segmento Armado. Yo soy Sierra y el día de hoy examinaremos todos los tipos de blindaje personal en chalecos balísticos. Primero que nada, ¿qué es un chaleco antibalas? Y pongan mucha atención a este dato. Esto no es un chaleco antibalas. Esto es lo que se conoce como forro, portaplacas o portapaneles. Lo que realmente le da su resistencia balística es lo que se encuentra en el interior, lo cual depende del fabricante puede venir incluido y no ser reemplazable, venir vacío y que la venta del blindaje sea por separado, o que se adquiera en conjunto y que de igual manera pueda ser personalizado, retirando o agregando protección balística de un nivel superior. Un chaleco antibalas, o también conocido como chaleco balístico, está diseñado principalmente para proteger el torso humano de las balas e impactos de metralla que puedan provenir de una explosión. Y depende del diseño, se le puede aumentar su nivel de blindaje o personalización para labor del usuario. Por si no los conoces, es justo lo que estás viendo en este momento, y probablemente ya los hayas apreciado en alguna película, serie de televisión o videojuego. Estos cuentan con una enorme cantidad de diseños, así como variables de peso, nivel de blindaje, materiales y otros factores que dependen tanto del forro que cubre el material balístico, como del material balístico en sí. Usualmente quienes más utilizan estos dispositivos suelen ser militares y policías, en todas sus ramificaciones. Aunque claro, estos también se utilizan como protección para figuras importantes, y en algunos lugares es legal para los civiles adquirir uno. ¿Cómo funciona un chaleco antibalas? Contrario a lo que mucha gente piensa, los chalecos antibalas no detiren las balas en seco por su dureza, sino que consta de dos principales objetivos. El primero es disipar la energía del impacto del proyectil, y reducir su velocidad drásticamente en la mínima zona posible, deformándolo o a veces incluso fragmentándolo. Esto lo consigue debido a que los materiales en los que se fabrican son altamente resistentes a la fricción y están entretejidos de manera contraria a la rotación de la bala, lo que provoca que al impactar, ésta se enrede y libere su energía a través del material sin dañar al usuario. Y el segundo objetivo es evitar la penetración del proyectil o de la metralla proveniente del impacto hacia el cuerpo, aminorando el daño físico que pretende ocasionar el arma de fuego. De igual manera, esto se consigue con el mismo funcionamiento de enredar el proyectil entre la materia del blindaje, logrando que aunque el impacto sea recibido en cierto porcentaje, no cause penetración en la piel y músculo, manteniendo la integridad del portador. Por si te lo preguntabas, sí, duele, y mucho. Y en algunos casos podría causar ruptura de costillas, fuertes contusiones, pero bueno, creo que es mejor que morir. Ahora que cubrimos el concepto básico y funcionamiento de un chaleco balístico, vamos ahora sí con los niveles de blindaje. Empezaré explicando que este tipo de blindaje, el nivel 1, está descontinuado, pero no dudo que se siga fabricando en alguna parte del mundo, así que lo agregaré igualmente. Este, por ser el nivel más bajo, ofrece una muy baja protección a proyectiles de arma de fuego, resistiendo desde calibre .22 hasta .380, los cuales son proyectiles básicamente de bajo poder. Este tipo de protección, por lo general, era utilizado por cazadores, los cuales utilizan estos tipos de calibres para cazar animales pequeños. Así, en caso de que ocurriera un accidente, estos chalecos les protegerían considerablemente de sus propias armas. Así como también ofrecen una pequeña resistencia a ataques de animales salvajes como osos y pumas, protegiendo los órganos internos durante más tiempo para dar una oportunidad a defenderse. Hay poco que decir sobre este modelo, y no lo recomiendo en lo absoluto, por lo que pasemos al siguiente. La versión 2A viene siendo algo así como la versión ligera y más barata, que de igual manera proporciona menos protección que la versión 2, la cual veremos en unos momentos. Este tipo de blindaje soporta desde el ya mencionado calibre .22 hasta el .40 Smith & Wesson, y sí, si te lo preguntas, el calibre 9mm también, ya que este es menor que el .40 ya mencionado. El material con el que se fabrican estos paneles sigue siendo bastante flexible y poco grueso, por lo que te dan una amplia movilidad, pero no otorga una gran protección a calibres de armas muy altos o de rifles, por ejemplo, dejando que sea útil solo con una gama muy pequeña de calibres. En este punto, y a pesar de ser el nivel más bajo de fabricación en la actualidad, se utilizan en elementos policiales en ciertas partes del mundo, así como en accesorios para chalecos más pesados, otorgando una protección extra para hombros, cuello, entrepierna, piernas y cadera. Realmente, tampoco recomiendo en lo absoluto este tipo de blindaje, ya que aunque sea realmente económico, liviano y cómodo de utilizar, no te otorga la protección necesaria en la mayoría de situaciones en las que puedas recibir un impacto de arma de fuego. Sin embargo, si te abocas a la cacería, podría ser un añadido útil para evitar accidentes con tus propias armas. El nivel 2 vendría siendo la versión completa del anterior 2A, y cuenta básicamente con las mismas características de peso y flexibilidad, pero agregando que puede resistir impactos de calibre .357 Magno, el cual, aunque no es un cartucho de más alta velocidad que el .40, sí contiene una ojiva y una carga de pólvora mayor, generando con esto un impacto considerablemente más fuerte en el blanco asignado. Es raro en estos días encontrar chalecos o paneles nivel 2, y regularmente también solo se utilizan para la creación de ropa balística y accesorios para cubrir otras partes del cuerpo de metralla, por lo que recomiendo no adquirir este tipo de blindaje, a menos que económicamente solo te sea posible esta clase de protección ya que es bastante barata. En esta parte, hago un paréntesis. A partir de ahora, los chalecos escalan considerablemente en nivel, existiendo versiones que utilizan solo paneles flexibles, otros que utilizan placas rígidas y los que considero mejores de todos, aquellos que cuentan con un blindaje flexible en el interior, rodeando la mayoría del tronco del usuario, y una placa rígida en el exterior cubriendo el torso y la espalda del mismo. Depende de ti qué blindaje deseas emplear y qué combinaciones realizar para configurar tu blindaje, aunque al final del video daré mis recomendaciones. Ahora sí, pasemos al siguiente nivel. Los chalecos nivel 3A pueden variar su composición, peso y forma, existiendo variables flexibles en forma de paneles, o directamente placas rígidas para la parte frontal y trasera del cuerpo. Se podría decir que al menos en Latinoamérica, son el blindaje predilecto entre las fuerzas armadas y policiales, ya que son económicos, no tan pesados, de fácil mantenimiento, larga durabilidad y cuentan con una resistencia considerable a los impactos de armas de fuego, logrando detener los calibres antes mencionados hasta el .44 Magnum, el cual es un poderoso cartucho capaz de destrozar materia orgánica e inorgánica de una manera violenta y desgarradora, causando grandes daños en todo lo que se pone en su camino. Para que se den una idea de lo que es capaz de detener este nivel de blindaje, el cartucho .44 Magnum es un gran competidor del calibre .50 Action Express, en que en términos más coloquiales sería la munición de una Desert Eagle, y usualmente los cazadores utilizan esta arma como una secundaria para defenderse de ataques de animales como osos, hipopótamos, cocodrilos e incluso rinocerontes. Yo mismo he llevado conmigo este tipo de blindaje, tanto en forma de panel como de placa rígida, y debo decir que es bastante cómodo y compacto, aunque claro, ya en este punto, merma ligeramente la maniobrabilidad y se siente el peso mucho más que los niveles anteriores. Efectivamente, lo recomiendo. Al igual que el anterior nivel 3A, el nivel 3 cuenta con las mismas características de peso y existiendo tanto como paneles flexibles como en placas rígidas, pero ahora con otro gran salto en la resistencia balística que presenta. Ya que ahora es capaz de detener cartuchos de alta velocidad disparado por rifles de asalto, llegando a resistir el impacto de balas 7.62, las cuales son las que dispara el conocido fusil Kalashnikov, también conocido como AK-47, o cuerno de chivo en algunos lugares del mundo. O de Latinoamérica nomás. Con solo este dato podrás darte una idea de la poderosa resistencia de este tipo de armadura corporal, pero si bien da un salto enorme en blindaje, también lo hace en precio, aunque personalmente creo que vale la pena. También con este y el anterior nivel 3A, se elaboran en forma de accesorios dispositivos que permiten proteger otras partes del cuerpo, en presentaciones de paneles flexibles, montables para el cuello, brazos, piernas y demás, e incluso placas más pequeñas que las frontales y traseras para proteger los laterales del chaleco. Para mí, este sería el modelo calidad-precio por excelencia, súper recomendado para las fuerzas armadas y policiales, así como para la protección de figuras importantes o civiles. Hemos llegado ahora sí a la cúspide del blindaje corporal. Los chalecos nivel 4 solo presentan su blindaje en forma de placas pesadas y toscas, contando algunos con placas laterales más pequeñas para los costados, pero igualmente incómodas y engorrosas. Fácilmente el peso de una placa nivel 4 puede llegar a ser casi el doble de una de nivel 3, con eso podrán darse una idea de lo que es cargar con algo como esto. Este tipo de protección por lo general es exclusivo para el ejército y fuerzas policiales, así como para representantes gubernamentales. El blindaje nivel 4 merma mucho la velocidad del usuario, la movilidad y aumenta considerablemente el cansancio físico con acciones tan simples como siquiera caminar. Pero no todos son desventajas. Estos chalecos cuentan con un nivel exagerado de resistencia balística, llegando a detener todos los calibres antes ya mencionados hasta el cartucho 30-60, el cual ahora mismo podrás ver en comparación de un cartucho 7.62 de AK-47 en compañía de otros más. Diseñado para detener proyectiles de alta velocidad disparados incluso por rifles de precisión, los chalecos nivel 4 son la elección favorita para las personas que ponen en riesgo su vida en situaciones de combate con armas de fuego. Diseñados también para durar, ser personalizados y acoplar blindajes flexibles para su interior, otorgando con esto una mayor protección pero también mucho más peso. Igualmente he llevado conmigo este tipo de blindaje, y déjenme decirles que en efecto es muy pesado y puede llegar a fatigar el llevarlo puesto con el simple hecho de estar de pie con él. Pero con las características de protección que ofrece, a mi parecer vale completamente la pena, sobre todo si tú eres un policía o militar. Pero debes tener cuidado ya que llevar más peso podría causarte lesiones en el cuerpo, lastimando tobillos, piernas, rodilla y espalda, por lo que recomiendo también actividad física frecuente si planeas utilizar este tipo de chaleco. Teóricamente el blindaje personal de nivel 5 no existe, pero lo que sí existe es la tecnología en desarrollo para mejorar los paneles o placas balísticas existentes, añadiendo o combinando materiales en su composición, existiendo diseños capaces de resistir impactos de cartuchos más potentes de los que mencionamos, así como variables ultraligeras y ultra resistentes, que disipen la energía al punto de ni siquiera sentir molestias por un disparo recibido más allá de los niveles 1 a 4 que observamos anteriormente. Pero por lo pronto solo nos queda esperar y observar el avance tecnológico del blindaje personal, ya que esta clase de super blindaje aún está en estudio y no está abierto al público civil o siquiera militar o policial, al menos hasta que salga de los laboratorios. De manera personal y en base a mi conocimiento como policía activo y operativo, tengo para ustedes 3 configuraciones de blindaje que les pueden interesar. En primer lugar, si buscas tener una buena maniobrabilidad, poder correr, trepar, saltar y hacer casi cualquier actividad con el mínimo estorbo del chaleco, podrías utilizar un forro de paneles de Kevlar nivel 2 o nivel 3A, con el cual podrás moverte como si solo tuvieras puesto un chaleco muy grueso de cuero, y podrías aumentar su efectividad con accesorios para hombros y cuello, igualmente de nivel 2 o 3. Aún con estos, el peso del equipo sería mínimo. En segundo lugar, subiremos el nivel considerablemente. Si tu trabajo es ser policía o militar, sobre todo en Latinoamérica, estarás familiarizado con que muchos criminales utilizan el calibre 7.62, usualmente utilizando el ya mencionado AK-47. Para esta clase de situaciones y contar con alto nivel de protección ante otras amenazas, recomiendo utilizar un chaleco con paneles flexibles de Kevlar nivel 3, y también placas rígidas igualmente de nivel 3, esto con la finalidad de proteger los costados del torso y dar mayor protección al frente y espalda del usuario. Con este tipo de configuración la verdad que sentirás el peso del blindaje, y reducirá tu maniobrabilidad, pero nada a lo que no te puedas acostumbrar, y que puede llegar a pasar completamente desapercibido si cuentas con una buena condición física. Y por último, en la tercera recomendación, tenemos mi favorita personal, un chaleco balístico equipado con paneles de Kevlar nivel 3 y placas rígidas nivel 4. Aunque solo aumentamos el nivel de las placas en esta ocasión, déjame decirte que se siente muchísimo el cambio, el peso puede llegar a ser casi el doble, pero tus órganos internos estarán bien protegidos, con la desventaja de una no muy buena maniobrabilidad, falta de velocidad, cansancio por realizar acciones simples, y todo lo que conlleva cargar una gran cantidad de peso todo el tiempo, aunque igualmente se puede contrarrestar hasta cierto punto con una buena condición física. A este tipo de configuración, si es posible, le agregaría accesorios de paneles flexibles para cubrir hombros, brazos, ingle y cadera, pero al hacer esto, recomendaría igualmente solo utilizarlo durante periodos de tiempo que no pasen, de 6 horas, para evitar lesiones en la espalda o rodillas a causa del peso, meramente es una configuración de combate, y no para correr, trepar o forcejear cuerpo a cuerpo con alguien. Como te darás cuenta, en todas las recomendaciones, utilice paneles de Kevlar flexibles, y esto es porque portar solo las placas rígidas, protegerá únicamente el frente y espalda, pero utilizando los dos ya mencionados, protegerás la totalidad del tronco. Hay muchísimo para hablar sobre los chalecos balísticos, y podría sacar muchos temas de ellos, pero creo que será para otro video, porque este ya se está alargando demasiado. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, para no perderte detalles del canal, deja tu like, comentario, para apoyar mi contenido, y suscríbete para no perderte futuros videos. Esto ha sido todo por el video de hoy, yo soy Sierra, y me despido.